Nippon y va Nippon y va A mí las mujeres Nippon y va Todas las mujeres son morenas Aunque me provoquen Porque yo no siento Nippon y va A mí las mujeres Nippon y va Todas las mujeres son morenas Nippon y va Aunque me provoquen Nippon y va Porque yo no siento Nippon y va Por favor señor doctor Sáqueme a ustedes de apuro De lo contrario me veo Haciendo costura y punto Vienen a mí las mujeres Como bosca sana miel Y debo apartarme de ellas Para no hacer mal Apelán mis mujeres Nippon y va Todas las mujeres son morenas Nippon y va Aunque me provoquen Nippon y va Porque yo no siento Nippon y va Nippon y va A mí las mujeres Nippon y va Todas las mujeres son morenas Nippon y va Aunque me provoquen Nippon y va Mi bolivar, se los ruego sea bueno, quiero amar a una mujer Pero si usted no me ayuda, nunca lo conseguiré Y dígame la verdad, si mi mal no tiene cura, la vida me bendita No vivo con esa duda, ni las mujeres Mi bolivar, caso morrera, aunque me provoque Mi bolivar, porque yo no siento Mi bolivar, hasta mil las mujeres Mi bolivar, caso morrera Mi bolivar, aunque me provoque Mi bolivar, porque yo no siento Ni con y va Soy pluma sin tinta, polino sin viento Pájaro sin alas, soy pájaro muerto Porque un pájaro sin alas nunca podría volar Y de mi medicina, cadáver un pastical Póngale revela hasta el pedorthal Y no me dejes, se lo ruego No quiero ser Ni fú, ni fú, ni fú, ni fú Ni fú, ni fú, ni fú, ni fú Mire que no quiero ser Ni fú, ni fú Ni fú Ni fú sensors El